La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de este país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guajas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque a nadie le interesa, esa gente de arriba te detesta. Y hay más gente que quiere que caigan sus cabezas, si le estás más severa al poder, más duro te van a venir a joder. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can't come around to your poder. Dame, 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 dame todo el poder, dame, 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 dame todo el power. Que se sienta el favor mexicano, que se sienta, todos juntos como hermanos, porque se sienta. Somos más y jalamos más parejo, porque vas siguiendo a una bola de pendejo. Se te llevan por donde les conviene y es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan, es el pan de nuestra gente. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can't come around to your poder. El pan es unido, jamás será vencido, el pido y el huido jamás será vencido. Dame, 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 dame el poder, dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el poder.